¡Gracias por ver el video! Y cuando le pregunté a Marta acerca de qué trataba su libro, son dos temas que vamos a interpretar, pero para elegir los temas, porque ustedes saben que yo siempre elijo temas en función de lo que se esté tratando la obra que presentamos, entonces elegimos dos temas, un tango y un tema francés. Y elegimos al amor erótico, entonces vamos a comenzar con Nostalgias. Adelante. Se pueden clavar los cuchillos sin ningún problema, porque yo creo que hago otra vez que lo hago. ¡Vamos, vamos, vamos! Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor de más que amor Es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras pobladas Si su amor fue por un día ¿Por qué causa siempre me ha estado en preocupación? Llego por los dos y comenzar Para olvidar mi obstinación Y más lo vuelvo a recordar Constantia Descunchar con su risa locada Y sentir como a mi boca con fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarme Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad De caer las locas muertas De mi juventud De mi juventud Llorar Llorar mi alma De malepantoche Sol y triste esta noche Noche negra y sin estrella Si las copas traen consuelo Aquí estoy Aquí estoy Por mi desvelo Para amarlo de una vez Lloro con los dos Comanzar Para después poder brindar Por los fracasos Por los fracasos Del amor Hostal Y quieras De escuchar Su risa loca Y sentir como a mi boca Como un fuego Su respiración Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar de otra a su lado Pronto le hablará De amor Hermano Hermano Yo no quiero Rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Madre te caen las hojas muertas De mi juventud De mi juventud De mi juventud De mi juventud Muchas gracias Nostalgias De Enrique Caricamo La hermosa letra De Enrique Caricamo De 1937 Por música de Juan Carlos Coriano Y esta sí que es una sombra ¿Cómo distribuir la sombra? Cuando el amor termina Pero Para Para Lo anotar un poco Es confiar en que también El amor puede ser Lo anotado Vamos a terminar Esta presentación Cantando un tema En francés Para su amor Ella tuvo varios grandes amores Pero creémonos con este principio Un gran amor que estuvo Que era un boxeador De Estados Unidos Y cuando este hombre Está viajando hacia París Para encontrarse con ella Muere porque cae el avión En el que venía En el que volaba Entonces ella describe Esta canción Que si bien tiene que ver Con que él muere Pero igualmente Lo que ella plantea Es que más allá del amor Ellos van a seguir Eternamente unidos Porque su amor Es tan fuerte Y lo va describiendo En la letra Es un amor tan fuerte Tan especial Que Dios Los va a volver a unir En la eternidad Y que ella es capaz De hacer cualquier cosa Por él Cualquier cosa Que él le pida Que reñegue de su país De su amigo De su amigo De rubio Que el padre De su fortuna Ella lo va a hacer Si él se lo pide Y que ella se queda tranquila Porque cualquier problema Ella se olvida De los problemas Porque siempre Está él que la ama Y ella que lo ama a él Este tema Que es muy conocido Se llama Himno al amor Y ahí la vamos Les cielos Si tu me pones es fondre, et la terre vayant se couler, et n'importe si tu m'aimais, j'aime vous mon ami. Et tant que l'amour ne va le matin, tant que ton corps revira sur le vent, et m'importe les problèmes, et mon amour puisse te dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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